Qué bonita se ve la vida cuando vas caminando con Dios, cuando por fin comprendes que Él tiene un plan para ti. Qué bonito es confiar en su palabra, qué bonito se siente seguir aprendiendo y creciendo en sus enseñanzas. Amén. Gracias a nuestro amado Creador, gracias a nuestro amado Jesucristo, gracias Heavenly Father, gracias al Mighty God, gracias al Mighty Jesus, gracias Mighty God, gracias Mighty Jesus y gracias querida audiencia de The Blender, gracias por ser parte de la comunidad de The Blender, de la comunidad de los Gas Helper, de los ayudadores de Dios y gracias por su apoyo a su canal de The Blender para llevar el mensaje de nuestro amado Creador, de nuestro amado Jesucristo, y con ello ser de bendición para otras personas, gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga a todos, a ustedes, a sus familias, a sus seres queridos. Bendiciones de parte de su canal de The Blender para todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias. Pásen bueno, que todas las cosas buenas de la vida las pasen a ustedes. Gracias, gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias.